Contando estrellas, otra noche Pensando en las promesas sin cumplir el error Cuando lo escogí Si no te soy algo de escuchar No me volveré a dejar y llevar Por lo que siento ya sé que no, no me convendrá Si no te soy algo de escuchar No me volveré a dejar y llevar Por lo que siento ya sé que no, no me convendrá Pensé que sabía más que las estrellas Y cada constelación Los mitos y los dioses, todas las culturas y sus escrituras No sabía más que yo pensé Que podía hacer compatible lo incompatible Pensé que la diferencia no importaría Si no te soy algo de escuchar No me volveré a dejar y llevar Por lo que siento ya sé que no, no me convendrá Dando golpes a ciegas Tiros al aire Sin saber que al final iba a lastimarme Pensé que el amor Lo podía todo, pero no sabía que esto no era amor Dando golpes a ciegas Dando golpes a ciegas Tiros al aire Sin saber que al final iba a decepcionarme No vi que la pasión disfrazaba lo tóxico Si no te soy algo de escuchar No me volveré a dejar y llevar Por lo que siento ya sé que no, no me convendrá Si no te soy algo de escuchar No me volveré a dejar y llevar Por lo que siento ya sé que no, no me convendrá